¡Buenas noches! 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 al papá. Y a Tlac. Claro que hoy en día, como puga candiado, toca decir netal afrodescendiente. Cuando el otro día que entró un netalero a la aeropuerta, ¿no? Y iba a entrar a la sala de estera. Y al pasar todo el detector de netales, eso empezó a sonar más que una caja cubierta en un trasteo. Y le dice el guarda, háganme el favor. Se devuelve y saca todo el netal que tenga adentro de... ¿En serio? ¿Sí? OK. ¡Ah, qué chido! Le llegó el otro día por detrás, ¿o no, nina? Ah, buena. Por detrás, cabello negro, liso, liso, lacio, toda vestida de negro. Le digo, oye, mi amor, ¿cómo te llamas? ¿Quién se te murió? ¿Por qué tan de negra y se voltean? Me llamo Jonathan, soy rockero, ¿y qué? ¿Y cómo le va con las fans? ¡Pues papás y las vieras! ¿Las rockeritas? ¿Usted sabe? Las rockeritas cuando bailan... mueven la cabeza, ¿no? Y las reggaetoneras mueven la nalguita. Bueno, cada una usa lo que más... Cada una mueve lo que más usa... Tato, por favor. Ha quedado mucha cara rockera. Se ha descubierto que el rock metal es solo grito, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Grito, 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 grito. Uy, entonces mi mujer debe ser del brutal metal. ¿Qué? Las mamás de todos los tiempos han gustado siempre del rock y del rock and roll, desde eso. Ajá. Descubriría en estos días que... el corita de mi barrio rockero, Tato, por... Sí, señor. Me da miedo preguntar, pero ¿por qué dice que el sacerdote es su barrio rockero? Porque tiene... Al tía de la... de la iglesia tiene una casa para roquear. ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. ¿Qué le dice el padre rockero a sus hijos rockeros? Yo a todos los... a todos los... a ustedes no los quiero todo igual, Tato, pero somos tres. Usted, el reguetonero, no cuento. Me falté, me parece una falta de respeto para las personas que les gusta el reguetón. Ay, hermano, así dice el chiste, oh. Sí. ¿Sí sabe con la que me salió mi abuelita ayer? ¿Qué pasó? Me dijo, mijito, así como hablan las abuelitas, ¡ñijito! ¡Ja, ja, ja! ¡Les conseguí las camisetas que tanto querían! Y vea con lo que me salió. ¡La de los gansos rosas! ¡La abuelita de los gansos rosas! ¡Esa es la ciudad! Buenas. Ay, muy buenas tardes. Gracias. ¿Me vendes, por favor, dos pasajes para Neiva? Ay, lamento informarles que los tiquetes para Neiva se agotaron. Ok. Perdón, ¿quiénes viajan a Neiva? Sí. Qué pena con ustedes. Nosotros los empezamos a atracar en el camino, pero como no hay pasados, ya van de lo que tienen ahí pasados. A ver. Pero rápido, hombre, rápido los tenemos. Un aplauso fuerte. Aquí llega la información. Las noticias con Noti. ¡Alerta! ¡Familia colombiana, muy buenas noches! ¡Buenas noches! Este es el noticiero Alerta, el noticiero más pobre del mundo. No tenemos iPad, porque no hay pa' comprarlo. Increíble, un solito. Pero tenemos un patrocinador. Patrocinadores Colchones El Bu, el único que sí le chuza. ¡Alerta! ¡Atención! Ni hotel de Chikungunya, el único que le deja entrar tres viejas para que salga todo picado. ¡Alerta! ¡Atención! Increíble, insólito. Noticia de última hora. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Ay, increíble! ¡Ay, no, no! ¡No me asuce, señor! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Increíble! En una aerolínea increíble en la India, pasajeros colombianos se quejan porque los tratan como vacas. ¡Alerta! ¡Atención! Increíble, insólito. Una cucaracha tan de mala, le echaron un polvo y casi la matan. ¡Alerta! ¡Atención! Increíble, insólito. A una señora le pusieron implante en los pechos. Tantos así que el bebé come leche y escupe silicona. ¡Alerta! ¡Atención! Y ahora tenemos nuestra sección de nuestras gafas. Increíble. Esta sección es patrocinada por las gafas Nivea. Aquí están. Increíble. Sin gafas. Leemos sin gafas. Me encantó más una fea con dos tetazas. Perdón. Ahora sí con las gafas. Ya. Con las gafas, señora. Ahora sí con las gafas. Dice así. Me encartó más con un café de dos tazas de té. ¡Ah, ya! ¡Alerta! ¡Atención! Increíble, insólito. Ahora sí nuestra noticia de última hora. ¡Alerta! ¡Ay! ¡Increíble, insólito! Un usuario de una EPS tan de mala salió alérgico al ibuprofreno. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Alerta! 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 ¡Atención! En los Juegos Olímpicos no dejaron jugar al burro salto carrocha porque hacía trampa. ¡Alerta! ¡Atención! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Increíble! ¡A un futbolista tan malo le dicen Kamasutra! ¡Lo han puesto en todas las posiciones y no hace nada! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Increíble! ¡Un tipo tan bajito! ¡Chiquitico! ¡Increíble! ¡Un tipo tan bajito! ¡Cuando llovía era el último a enterarse que había llovido! ¡Alerta! ¡Atención! ¡Y ahora sí terminamos nuestro noticiero! ¡Increíble! ¡Robaron un cajero como quien dice! ¡Lo dejaron pagando! ¡También robaron un vendedor de pólvora como quien dice! ¡Lo dejaron viendo un chispero! ¡Y robaron un lechero como quien dice! ¡Hay mucha inseguridad en el sector! ¡Buenas noches! Y ya en momenticos tendremos la oportunidad de hablar con nuestro jurado calificador pero por ahora vamos a saludarlos, darle la bienvenida. Con un fuerte aplauso comenzamos por las niñas. Hermosa presentadora, talentosísima, mejor ser humano. Siempre lo he pensado, además de las noticias del entretenimiento y la farándula de nuestro canal Caracol, desde Villavicencio. ¡Pilar Svig! ¡Lo vemos todos los fines de semana también hablando de moda, experto en moda! Un tremendo presentador, parte del equipo de la red, nuestro Juan Carlos Giraldo está hoy con nosotros. ¡Gracias! Y del elenco de Sábado Feliz es un hombre, sí, muy querido. No, me parece que es Piroberta pero es Julián Madrid. Un aplauso para Piroberta. ¡Ay, ay, ay! La cantidad de cosas que pasan aquí en Sábado Felices. Por ejemplo, que en primera continuación está un poco cansada, aburrida, saturada de lo que fue el mes pasado, del fútbol, de tanto fútbol. Para ella eso es mucha saturación. La recibimos con un fuerte aplauso. Aquí está la bruja Dioselina. Mira cómo le dejé la cara. A ver, un tal de tíralos, no te lo vas a robar, tíralos. Sí. Espérate que están entrando las llamas, espérate. ¿Aló? Hermana Dioselina. Ay, mi amor, ¿cómo estás? No, acá en Sábado Felices un público maravilloso. Escucha la uña. Esto como que es un porro, carajo. Ay, pero muy saturada con ese fútbol, carajo. Yo en esa cacharrería cada rato viendo esa bullaranga de fútbol hasta aquí, de allá de Boca Junior y todo eso, de Argentina. Hombre, y entra el tipo y yo por esa bulla no la escuchaba y entró y dijo... ¿Alguien es Mante? Le dije, no, hoy es miércoles. Ay, qué pena, pues no le había entendido. Dice, ¿quién está jugando? Le dije, partido de Boca. Dijo, partido de Boca su abuela. Hombre, ¿qué es esa joda? Todos lo volvieron fútbol, carajo. Ay, ayer me encontré uno de Brasil y le dije, saludo este, mandó el peruano. Me dijo, ¿cuál peruano? Le dije, el que te elimina con la mano. Ese hombre se emberracó y decía que ese árbitro era una rata, que era un ladro. Le dije, sí. ¿Y el árbitro de ustedes no se robó el gol de Yepes? Y yo le dije, ay, carajo. Y se lo dije de frente, le dije, se robó el gol de Yepes. Y eso que ustedes son los mejores del mundo. Me dijo, obligado. Le dije, no, no fue obligado, se robó el gol. Eso, ¿a qué le pagaron? Le dije, por eso a los colombianos no le dan oportunidades que no se le dan a James Rodríguez Ayana, el real. No le dan la oportunidad a ese técnico, ¿cómo es que llama? Me dijo, si dan. Le dije, no, no dan, no dan oportunidades. Hombre, ¿qué día llevé al nieto mío al peluquero? Lo senté y le dije, hágamele la de James. Y lo dejaron sentado ahí toda la tarde. Qué pecado. No, carajo, eso es bullying. Eso es bullying, carajo. Para eso que el que le estaba haciendo bullying, un tipo tan feo, ese peluquero es tan feo, yo creo que no se le sube ni el azúcar, carajo. Y diciendo grosería delante del niño, es que hijuepucha. Eso es una grosería camuflada. Aquí la dicen muchos, yo critico, eso es humor. A ver, levanten las manos, ¿quiénes han dicho hijuepucha algún día? Y eso, vea, hasta la monjita, vea. Yo nunca, nunca digo una mala palabra de esas, porque eso desarmoniza el espíritu. Mire, por ejemplo, aquí, un ejemplo, vea. Aquí, aquí me están dando una mosquita en el bolso. Yo fuera otra decía, ay, huepucha, pero eso es una vulgaridad. Yo no voy a desarmonizar mi espíritu. Vea, uno cuando la mosquita con... ¡Ay, huepucha! Es una cucaracha, carajo. Debemos corregir nuestra reacción. Ser reactivos no es negocio, hay que ser proactivo. Y nos vemos el próximo sábado con esto que se llama... ¡Sábado feliz! No, esto se llama tabaco. Ay, cuidado, mi amor, me haces caer. Tranquila, mi amor, tranquila. ¿Sabes qué, mi amor? ¿Sí? Cuando me llevas así, siento como unas cositas en el estómago. ¿Esta es la mariposita del amor? No, las amibas, papi. Sigue, mi amor. ¿Por dónde? Tú me dijiste que quería dar una vuelta por el medio de la naturaleza, ¿sí? Sí, sí. Y también quería conocer los animales. Sí, señor. Bueno, mira, te traje ahí. Te cumplí, mi amor, sigue. ¿Por dónde? Sí, mira. Quítate la máscara esa. Esperen, mi amor. Sigue, sigue, ahí tiene los animales. Sigue, sigue, sigue. Sigue tranquila. Quítatela, quítatela, mi amor. Quítatela. Dale, policía, dale, 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 que recuebo. Dale. Me podría acostumbrar a esta silla, Tana. Sí, está buena la idea, sentarnos aquí y hablar, a dialogar, como los que van a venir a continuación. Sí, la diferencia es que nosotros nos sentamos cómodos, ellos ya ni pueden sentarse bien, tienen que sentarse hacia adelante porque, bueno, esa explicación será para otro día. Gato, pero te voy a decir algo, no sabes lo que pasa, imagínate que estaba allí ahorita, detrás, y me estaban contando que les dio por ponerse a trabajar. ¿Puedes creer estos hombres trabajando? No, y tú les creíste que no mejor. En fincas y en parcelas. No, eso es increíble. Aquí están unos viejos muy sordos, sinvergüenzas, pero son muy queridos por todos ustedes, los viejitos sordos son Carlos, el Mono Sánchez y Juní, pero el aplauso fuerte para ellos. ¡Siga, siga! Está mi amor platónico ahí, Pilar, su amigo. ¿Quién tuviera 30 años menos y acordarse? La perseguiría, pero ya no sé ni para qué. Le cuento, le cuento, me dijo que sí a trabajar en la parcela don César Noso. ¡Ah! Que me dijo que podía trabajar en la parcela don César Noso, me toca recogerle las lechugas a la parcela. ¿Cogerle las pechugas a la parcela? ¿Y eso le parece trabajo, viejo, sinvergüenza? Lechugas a la parcela, lechugas, es una parcela muy bonita y tengo que ir a hacerlo antes de que se las coma la vaca de la gitana. ¿La boca de la jetona? ¿Para la cual jetona es la que dice usted? La vaca de la gitana, la vaca de la... ¿Se acuerda que allá arriba hay una señora que es la gitana, la de las vacas? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Sí qué? ¡Sí, señor! ¡No, que sí qué! ¡Sí, sí, sí! Esas vacas, es que esas vacas no... Esas vacas están raras, las vacas que ella tenía no hacían eso. ¿Ah, no? No, estas vacas a mí me está doliendo que son nuevas. ¿Que le duelen qué, hola? ¿Ah? ¿Que le están doliendo qué? ¿Eso es la próstata, eso es la próstata, eso es la próstata? ¿Sí? Sí, a mí me está saliendo una bola negra arriba de las rodillas. ¿Quién tiene una negra en bola en las rodillas? ¡No, señor! ¿Quién es el que tiene la negra en bola? Nadie, ni don César, ni yo tampoco, hágame el favor y me respeta. Es que ese viejo ha hecho que lo está corrompiendo a usted, ¿oyó? Ve a ver si no se mantiene metido allá en ese roto. ¿Cuál roto? Si es una parcela muy bonita. Es más, yo llevo a mis hermanas porque ellas dicen que eso es el jardín del Edén. ¿Que usted lleva a sus hermanas a que le den en el jardín? ¿A que le den qué? Respeta a mis hermanas, respete a mis hermanas, o yo, el último, el último que las irrespetó, le metieron la lengua en el cepo. ¿Le metieron la lengua en el sapo? ¡Ningún sapo! El cepo, el cepo, el cepo, el cepo es un inmovilizador. Hágame el favor y la respeta. Y la próxima vez que pase por la casa de ellas, no me les toque ni el palo de las rejas. Nada, nada. No quiero que le toquen los palos de las rejas. Que no le toquen los pelos de las rejas. ¡No les toque nada! ¡No les toque nada! Yo le iba a invitar a trabajar allá conmigo porque esa finca es un diamante negro. ¿Tiene un negro diamante? ¡Yo no tengo nada! ¿Usted qué? A estas alturas, ¿cómo se le ocurre que yo va a tener... No, hombre con hombre, mujer con mujer, en la misma forma, sentido contrario, menos viejo con viejo. ¡Eso no se ve! No, señor, yo no tengo ningún amante de ningún color. Ni absolutamente nada de eso. Además, yo no mezclo el sexo con el trabajo. A ver, ¿usted alguna vez ha trabajado en una finca? Yo sí. Sí, sí. A ver, ¿a dónde? Yo trabajé en la finca de doña Celia Gacha. Ajá. A mí me tocaba era pelarle y... y pelarle y limpiarle el lulo. ¿Limpiarle el qué? ¿Y el corrompido era yo? ¿El corrompido era yo? Es que ese árbol de lulo es así, peludito. Y los lulos son peluditos y se le pegan las cosas y yo que están los limpiando. Claro, el árbol de lulos es como las brevas. ¿Alguna vez ha pelado las brevas? ¿Y yo para qué me voy a pelar por allá? ¡Las brevas! ¡Las brevas! ¡Las brevas! A ver, ¿le ha sacado alguna vez el pajarito al naranjo? ¿Quién es naranjo? ¡No, señor! ¡No, no, hombre! ¡No, no, no! Naranjo. Naranjo es un árbol y el pajarito, eso es un parásito que se les pega ahí. Eso parece al hambre. Parece al hambre. Ah, hambre sí, hambre sí he tenido. Y de la brava, usted sí sabe lo que es tener un hambre atroz. Yo nunca he tenido un hambre atroz, hágame el favor y me respeta. Primero muerto que bombardeado. El que sí lo vi con dos muchachos fue a usted ayer. Ayer lo vi con dos muchachitos, sí, señor. Ah, sí, sí. Sí, sí que... Sí, señor. No, que me digan esos quiénes eran. A mis nietos que son bien sapos porque como me estoy quedando medio sordo y cieguito. Se está quedando. Ah, ¿y lo llevaban al médico? No, acortame el teléfono y la luz que no los voy a necesitar ya. Qué mal hecho, vea. Para la vista le recomiendo el juguito de naranja y zanahoria. La zanahoria es un buen tubérculo. ¿Le gusta ver el qué, ala? A su mamá me gusta verla de vez en cuando. ¡Avejo, porquería! ¡Venga, no se vaya! ¡No, señor! ¡Aquí no, no le pongas, weón! ¡Venga, venga acá! Pero mira qué belleza del restaurante y elegante. Es cierto, mi amor. Y mira, mira esos meseros, mira esos meseros, la elegancia. Fue impresionante, mi vida. Mi amor, gracias. La verdad es que te sobraste con esta sorpresa. Además, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que la ocasión lo amerita porque, mira, mira. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, me vas a hacer llorar con este detalle. ¡Qué sorpresa tan bonita! ¡Ay, mi amor! Claro que sí, mi vida, mira. Te voy a decir una de las cosas. Yo te amo tanto que yo trabajé día y noche, sobre todo en todas las noches. Yo llegaba a la madrugada a mi apartamento por estar trabajando y trabajando para poder pagar ese anillo, mi amor, porque yo quiero que tú seas mi esposa, mi vida. Ay, mi amor. Chequeaba hasta las seis de la mañana a veces trabajando. Mi amor, tan bonito. Yo te tengo que confesar algo y es que yo estaba dudando mucho de ti, mi amor, porque es que me empezaron a llegar una cantidad de chismes tuyos, que tú trabajabas hasta por la noche y no precisamente en la empresa. Me dijeron que estabas trabajando en un bar de estos de hombres y... y que tú estabas vendiendo tu cuerpecito, mi amor. ¿Sí? Sí, perdona por dudar de tu honorabilidad, de tu esencia. O sea, perdóname, mi amor. Pues, ¿qué te digo, mi amor? Lo que pasa es que no te preocupes porque... Sí, yo trabajaba en la noche y trabajaba con unas amigas. Mira, son ellas. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Levante la mano al que le gusta ir a cine. Este hombre viene a hablar de películas. De repente se me ocurrió preguntarles eso. Aquí está. Lo decimos con el aplauso grande. De Boyacobal. ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches. Buenas noches. Oiga, hermano. Estuve leyendo películas de cine, hermano, pero yo no entiendo las películas de Hollywood. ¿Qué les pasa? Me di una que ya man duro de matar. Vea, si no le pegaron un tiro en una pata, hermano, y cayó y siguió andando el desgraciado. Le pegaron un tiro en un brazo y con la pata buena y con la mano andaba. Así rescató toda la gente, hermano. Yo 17 tiros le conté al man adentro. Vea, yo que ya me pegué con la mesita anoche en el dedo, chiquito. Fueron cuatro días de incapacidad, hermano. Uno no va a esas películas. Vea, esas películas no las podrían hacer en Colombia. Hay una que llama búsqueda implacable, que al man le secuestran a la hija. Y el man se da cuenta todo por el teléfono sin que la china hable. Cuando pisan, listo, va para el barrio tal. Cuando el man todo se tosió porque tiene gripa de tal barrio. Y el man, usted imagina con esa señal de Colombia, ese pobre man. ¡Váyanla, váyanla! A ver, aquí no coge ningún lado, hermano. No hacen unas películas, hicieron otra del Señor de los Anillos. Es de un mago. Un mago sí la ha visto que el man es mechudo, mechudo, mechudo. Le llega el pelo por aquí, usted imagina, hermano, aquí en Colombia. Donde vaya para Santa Marta la Plata, que le van chakiras a ese señor. No, hermano, eso de aquí no pueden hacerlo. Hicieron otras películas, hermano, rarísimas. Hay una de Spider-Man, que al man lo muerde una araña y le va a poder. La madre se pega a la pared, le sale entera. Todavía yo, ¿qué? ¿Me mordió un marrano o qué? Porque yo el único poder que tengo es un hambre todo el día. Chirro, ¿no? Una película, hermano, sacaron una porquería película que llaman El Conjuro. El Conjuro, hermano, vea, si usted siente solo, vea, esa película. Nunca más se va a sentir solo, la madre. Uy, qué porquería película, hermano. Hay una que sube, una china que sube en el techo, hermano. ¡Que trepa en el techo! Hubiera sido mi mamá, le dice, cámbiame de bombillo que se me fundió. No, esa porquería película, hermano. Y ahí le sale un letrero que hace el diablo, hermano. El mismo ya lo hace, que dice con sangre, lárguese de mi casa. Vea, afuera yo al otro día tengo un camión haciendo el trasteo, papito. No, 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 no. ¿Es cierto? Y eso Dios nos ampare, hermano, uno. No, y la mujer le dice al hermano que vamos a vivir allá, que hay un demonio. Eso es como que le dijera a uno a la mujer, mi mamá se vino a vivir con nosotros. Uy, por Dios, hermano. Y eso da miedo. Y sale el padrecito de allá, hermano, el padrecito con un crucifijo. Y entra ese padre, hermano, y se enfrenta a ese diablo, Dios mío. Eso se cae, sale el juego. Si me imagino el padrecito de mi pueblo, ahí el ya viejito, parecido, no lo enfrentarlo con un demonio de esos. Yo creo que el padre se asoma y dice, mejor mandemos a la madre. Y en que le digan, padre, entra. Y usted imagina el exorcismo donde fuera el conjuro colombiano. Se caen las paredes, se cae todo el demonio, lo mira. Y el padre, vienen con alegría. ¡Muchísimas gracias a todos! Señor, ¿será que puedo ir a trabajar? Uy, doctor, ya le toca es que consulte a un médico de esos laborales o a un doctor de esos que le dé su incapacidad, porque yo de esa vaina sí no sé, doctor. Señor, es que me está tapando el paso. ¡Ay, en su merced! ¡Qué tapa más que David Ospina, hombre! Uy, y usted acosa más que un gota a gota cobrando, pues, ¿eh? Debería ser al menos más cordial con la gente. ¡Mírenme a los ojos! Disculpenme, doctor, ¿cuáles son? Si le tienes un chirriquitico, parece un perro de esa charpa y no se le vende. Mire, señor, yo soy el presidente de la compañía y puede pasar por su liquidación. Dios, si me habían dicho que esto lo iban a comprar los japoneses, pero no les puse que hago. ¡No! 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 Nos tiene como hermanitos, el uno lleva a la jaula, y el otro el pajarito. ¡Oh, congratulations, maestro! Maestro, ese premio no es para usted, maestro, hubo una equivocación. Yo asumo mi responsabilidad. Sí, asumo mi responsabilidad. Maestro, escúcheme, ese premio es para el presidente Maduro. Él toca muy bien, es el que mejor toca en América, maestro. Es el que mejor toca en América. Momentico, momentico, mire, perdón, perdón, señor Harvey. ¿Cómo me va a decir usted que ese señor toca, qué toca? No, él sí, porque él toca enseñarle a hablar, toca enseñarle a dividir, y toca enseñarle a sumar. Hagamos una cosa, mire, Alfredito, con todo el respeto, seguridad, 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 narciso, seguridad, por acá. Por acá se me ganó, ya. No, no, no. Ya, 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 para afuera, para afuera. Mucho talento, Hato. Que se sienta el cariño, el aplauso fuerte nuevamente a todos los que nos acompañan. Buenas, 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 paren todo, paren el palo camionero que aquí llegó Runcho. Alegrense. Venga, esta semana. Dice que están proponiendo una nueva estrofa para el himno nacional. No se aprendió uno catorce, se va a aprender quince, por favor. Buenas, buenas, el himno nacional. Bonito, joven, millonario. Claro que ya tengo una sugerencia para la nueva estrofa. Dice así. Cesó la horrible guerra, por fin llegó la paz. Y de todos los galanes, este Runcho sí es el más. Los héroes de la patria con gracia y con honor. Ven sábados felices aquí por Caracol. ¿Cómo la vieron? Buena, 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 buena. Ve, hablando de los famosos. Pelé. Bonito, joven, millonario, asexuado, se depila. Se acaba de casar con una muchachita. Claro que uno a los 75 años, ¿qué hace con una muchacha en el centro comercial? Si alcanzo a pagar las deudas. Y por la noche, que le acercan el tarro para escupir. Pelé. Bonito, joven, millonario, asexuado. Y dice que todavía da pie con bola. Ve, otra famosa. Doña Teresita Magui. Bonita, joven, millonaria, asexuada. Es la nueva primera ministra de Inglaterra. ¿Y sabe qué me dieron un dato? Que es boyacense. En chiquinquirá vendía curuas y quesos. Se llamaba Teresita Maya. Y ahora se llama Teresa May. Es la nueva dama de hierro. Ojalá que salga de acero. Para que no se oxide. Para que no pegue el cobre. Buenas, buenas. Ay, mire esta otra maravilla que me encuentro. Se llama Melania la dama. Es la mujer de Trump. En estos días fue noticia. Por ahí dice que plagió un discurso. Mire galanes. A las mujeres métasele con cualquier cosa. Menos con los discursos. O los zapatos. O los bolsos. Eso para ella es sagrado. Dice que está casada con Donald Trump. Pero es un buen partido. Porque él también es candidato de su partido. Y saben que Melania también es boyacense. Es descendiente de la abuela de Don Geriondo. De la abuela Melano. Es descendiente. Y ambas tienen el gusto. El gusto por los sombreros. Buenas, buenas. Como dice un amigo mío. Posibilidades de que esta niña sea primera dama de los Estados Unidos. Buenas, buenas. Sigan con Sábados Felices. Que está buenísimo. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Señora, ¿será que usted me puede hacer un favor? Sí, señor. ¿Cómo no? Mire, es que usted esta tarde... No, no, no. Es que me da pena, de verdad. Me da mucha pena. No, tranquilo. Dígame. ¿Será que usted estaría interesada en ir a cine esta tarde? ¡Ay, de verdad! ¡Ah, sí! Claro, claro. Pero es que a mí me da pena, porque es que yo no tengo plata. No, 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 no. No se preocupe, que yo pongo la plata para todo. No se preocupe. Tranquila. A mí se le gustaría mucho. Además, usted está vuelto, mejor dicho, un bizcochazo así, ¿o no? A ver, sí. Sí, muy linda. No, pero la idea de cine no es conmigo. Es que, ¿cómo le parece que mi abuelita quiere ver una película espectacular esta tarde? Y yo tengo un problema con el banco, entonces tengo que mandarla con alguien. Entonces, si usted me hace el favor, va a cine con ella bien juiciosa y me la manda en taxi. Mucho cuidado, en taxi, muy querida. Muchas gracias. No, yo la... Siento que usted está ronda. Eso, así como es. Miren, agradeciéndole siempre ese cariño que tienen con nosotros. Quiero presentarles a un hombre que nos viene a hablar de personas con sobrepeso. No es que él esté en sobrepeso. Pero, digo, no mucho. Bueno, el caso es que aquí está y lo recibimos. Es el fosforito. Si estoy gordo, ¿y qué? No, no, no. Definitivamente, como diría el cuentahuesos viendo unos calzoncillos del Tino Asprilla. Eso no es para mí. No es que yo estoy mamado de que todo el mundo se esté riendo de nosotros los gorditos. Sí. Vea, esta mañana me fui para donde mi señora con esta camiseta. Me la vio tan apretada que pensó que era un tatuaje. No, no, no. En este país los gordos somos motivos de burla. Nos hacen quedar mal hasta en la intimidad. En estos días le decía yo a mi señora gorda, yo quiero que vivamos una noche inolvidable. Me dijo, listo. Yo apenas le veo ese cuerpecito sin un gramo de grasa, la embadurné de crema chantilly, chocolate. En cambio, apenas ella me vio. Como Dios me trajo al mundo, me exprimió doce limones. Oiga, no, no, no. ¿Ustedes creen que para mí es muy fácil comprar un juguete erótico con mi señora y que los clientes entren, me miren a mí y pregunten cuánto vale ese muñeco inflable? No, hombre. Vea, la semana pasada me dio por ir a tomarme unos tragos al espinal, al Tolima. Me emborraché, me quedé dormido. Ya cuando me desperté me tenían en un charol lleno de arroz con una manzana en la boca y un letrero que decía, porción de lechona, tres mil pesos. Oiga, ¿qué es eso? No. Los gordos tenemos que dejar de ser motivo de burla. De verdad. Vea, para ir yo a la playa, eso se vuelve un tormento. Yo me fui para Cartagena con mi señora en junio. Me quité la camiseta, me acosté boca arriba para broncearme. Y... Oiga, ustedes no se imaginan. A los diez minutos me tocó irme. No me aguantaba a los niños preguntándole a mi señora que cuánto valía la montada en el Santarín. Hombre, no, no. Todo mundo cree que es que esto se soluciona fácil con una liposucción, una cirugía estética. Ni con eso he podido rebajar, ni con eso. No, seguro. Yo apliqué la otra vez para una liposucción y después me la negaron. Que porque en el hospital no había retroexcavadora. Eso no, eso así no. Y no solo en la intimidad, nos va mal en el deporte también. Yo en estos días me inscribí en un campeonato mundial de sumo. Y para que me aceptaran me tocó bajar seis kilos. No, no, no. A mí no me parece eso justo. Aquí en el programa también se gozan de mis gorditos. Le dije en enero al director, ahora sí, este año estoy decidido a rebajar. El mes siguiente me pagaron la mitad. Oiga, no, eso no, no. No. Es más, uno no cree. Uno no cree. Pero a mí también me ha ido mal. Hice de todo para verme el belto. Me metí a un gimnasio. Fui motivo de burla. En la sección de pesas ofrecieron una beca al que más peso levantara. Ganó el que me levantó a mí. Oiga, no. Aunque uno gordo se vuelve un punto de referencia. Sí. Uno se vuelve un punto de referencia. La gente llega buscando una dirección. Y dicen, ¿usted ve ese gordito de camiseta blanca que está allá parado? Ahí enseguida queda. Ah, uno se vuelve así. De hecho, yo le escribí un poema a mis colegas los gorditos. Dice así, tener la barriga llena a mí me está fascinando. Así promocionen la barriga del gordo que esté mostrando. Cuando yo estoy en la playa, la barriga estoy engordando. Por la noche con mi nena son kilos empujando. Una belleza. Hasta luego. Juan Carlos Giraldo está con nosotros. Un aplauso fuerte. Guanta, bienvenido. Nuevamente has estado feliz. Es bueno tenerte aquí esta noche. Qué felicidad de estar aquí. La he pasado fenomenal. Y yo cuando me dijeron, Juan Carlos, bien, yo dije, ¿qué me pongo? Porque es que, claro, tú eres una persona... Dar la crítica de una ahí de frente para no esperar la red, pues. No, no. Sí. Tranquilo, que yo con los amigos casi no me meto. Pero bueno. No, no, perfecto. A ver, café, azul, azul más claro. Mejor dicho. Y las medias tienen que ir ahí. Le pegó al perro. Le pegué. Yo pegué. No, yo a los perros no. Pero bueno, Juanca, no, fuera de chiste. En la red además te ha ido... Ese segmento de la red me parece increíble porque es verdad. O sea, tú das... Muchos pensaban que es una crítica y es criticar por criticar, pero es más algo constructivo para uno aprender, ¿o no? Sí, yo creo que todos estamos súper atentos y súper dispuestos a la lago. Siempre nos encanta que nos digan cómo está de bonito, cómo está de elegante, cómo está de linda, como... Pero cuando viene una crítica y aquí no había un segmento así como el que tengo yo en tu moda, se incomoda en la red y pues al principio chocó mucho y todavía hay quien me pegue unas vaciadas. Mejor dicho, yo cuando termino la sección siempre digo ahí les quedo porque eso me lo han dicho. Se acaba el programa y arrancan esas redes sociales y usted que se cree, usted que es el principal mamarracho. ¿Qué es lo peor que te dicen? O sea, que es lo más... Que yo soy el mamarracho, que me mire yo primero, que pues me han amenazado cosas. Ya sea, a mí se les ha ido la mano, pero en general la cosa ha ido disminuyendo porque yo creo que mientras uno lo haga con respeto y hablando del atuendo y no de la persona, pues no creo que haya tanto problema. Es más, ni siquiera son los artistas o las estrellas los que se enojan, sino todo el séquito de fanáticos que tienen. Y entonces cerramos con una cosa. ¿Qué es lo que nunca debe faltar en el clóset de una mujer y de un hombre? ¿Tres prendas básicas? Tres cosas que no pueden... Camisas blancas en los dos clósetes, fundamentales. Jeans. Jeans buenos, nada de esos jeans. Jeans recargados, nada de jeans sin bolsillos. No, para las señoras. No, no, yo estoy tratando de mirar. No, pues si acaso no... A ver, ¿qué? Un blazer azul, fundamental, para hombre y para mujer. Y ya cada uno lo adapta a su estilo y le saca todo el jugo. Juan Carlos, girando un aplauso muy fuerte para él. Bienvenidos a Juan Carlos. A ver, mire, este le queda perfecto. Yo lo siento un poquito como ancho. ¿Pero ancho de dónde? De aquí, de las ancillas. Pero tranquilo que eso se encoge. Pues claro que encoge, pero después de las primeras lavadas. Y yo me lo quiero entrenar antes, de las primeras lavadas. Pues no sé, usted verá si deja perder esa promoción tan buena, porque vestidos así de baratos no se consigue ninguna parte. Pero es que esto parece ropa de segunda. Ay, ¿y usted por qué cree que son tan baratos? Pero para hacer ropa de segunda debía ser mucho más barato. Ah, no, es que esto es ropa de gente famosa. Este fue el vestido de matrimonio de Mohamed Ali, nada más y nada menos. Por eso es tan costoso. Y no me puedo conseguirlo de alguien menos famoso que Mohamed Ali. Por ejemplo, por si alistiana, a Lumar. Alguien menos famoso. Miren, hoy tenemos la visita de la delegada de la Secretaría de Gobierno, Marta Isabel Roa Lugo, que está aquí presente. Para ella un aplauso muy grande también. Tiempo de darle la bienvenida a las niñas. Aquí en los cuentachistes, ella llega, fíjate, llega desde Villavicencio. Así como Pilar, que hoy está con nosotros. Su nombre es Nathalie Hernández. En los cuentachistes la conocemos como La Barbie. Un caluroso aplauso para nuestra Barbie. ¿Aló? ¿Aló, mi capitán? Sí, mi capitán, pero tantico que es que estoy en Sábados Felices. ¿Cómo así que no me cree? Pues escuche la bulla. Ay, buenas noches, sus Mercedes. Ay, figúrense que me metí al ejército. Y es que me tocó meterse porque ese pueblo, yo estaba muy peligroso. ¿Cómo estaría de peligroso que una vez en medio de un tiroteo una señora se agachó y la violaron? No, su Mercedes, yo estaba muy peligroso. Sus Mercedes, figúrense que una vez hasta yo me volví extorsionista. Yo vi saliendo un hombre del cuarto de una teniente que era casada. Y lo vi saliendo y le dije, hey, sé de dónde salió. Y me dice, tome cien mil pesos y no diga nada. Me fui persiguiéndolo y vi dónde se metió y le dije, hey, sé de dónde vive. Me dice, tome cien mil pesos y no diga nada. Su Mercedes, yo me arrepentí. Me fui para la capilla allá de la brigada. Entré al concesionario, abrí la ventanita y cuando vi al padre le dije, hey, ahora sé de dónde trabaja, soberraco. No, es su Mercedes. Ay, no. Me río. Me río. Me río. Sus Mercedes, les cuento que lo más difícil de entrar al ejército fue los exámenes. Eso primero a yo me pasaron por una máquina de esos de rayos triple X. Ay, su Mercedes. Y me pasaron y me dice un capitán, usted tiene cásulas de cocaína en el estómago. Virgen Santísima, este berraco me dio un lazante así de grande, me mandó para el baño. ¿Y qué cásulas de cocaína me hizo botar tu y ticas las habas que me comí en Boyacá? Ay, no, sojeros. Antón me dice, uy, no. Estábamos en la prueba física y me dice, uy, viéndola así correr, usted está buenas como para un comercial de cerveza. Yo le dije, uy, qué, por lo deliciosa. Me dice, no, por lo extra seca, soberraca. Ay, no, su Mercedes. Y ahora viéndola, usted por qué viene tan embarrada. Le dije, mi capitán, me caí en un pozo profundo. ¿Y qué tan profundo era? No, pues el agua me llegaba a los tobillos. Antón no era tan profundo. No, no, mi capitán, es que me fui de mula entre el pozo. Ay, no, sus Mercedes. Entonces ya, ahora sí, para terminar, me dice mi capitán, vea, yo a usted la voy a ayudar. Le voy a dar un rango muy alto. ¿Qué rango quiere? Yo le dije, uy, yo quiero en la línea de mando estar bien arriba. Ser presidenta de la república. Me dice, es que es boba, inútil, no piensa o es retrasada. Le dije, uy, no, yo no sabía que se pedían tantos requisitos. Papá, venga, mejor que no, que mi tío me lo bendiga. Muchas gracias. ¡Tan, tan, 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 lini, puchiste! Esto, estaba la muchacha de servicio hablando ahí con la patrona. Le dijo, señora, usted tiene que subirme el sueldo. Dijo, ah, sí, Margarita. ¿Y eso cómo, por qué? Dijo, porque yo cocino mejor que usted. Dijo, ah, sí. ¿Y eso quién le dijo eso? Dijo, su marido, señora. Además, usted tiene que subirme el sueldo porque yo plancho mejor que usted. Dijo, ah, sí. ¿Y quién le dijo eso? Dijo, su marido, señora. Dijo, ah, sí. Señora, usted tiene que subirme el sueldo porque yo tengo para hacer el amor mejor que usted. Dijo, ah, sí. Y eso también se lo dijo mi marido. Dijo, no, señora, el jardinero. Qué buena energía en este momento. Y aprovecho y les pregunto, ¿ustedes le tienen miedo a algo? No, siempre. Ah, no, qué valiente. Bueno, yo aquí cuando veo la fuerza, sí, ellos sí, yo sé que uno le tiene. Pero uno usualmente le tiene miedo a ciertas cosas. Este hombre viene a hablarnos de eso, de los miedos. Los recibimos con un fuerte aplauso. Aquí está, Jeringa. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, a ver, a ver, vamos a hablar. Los seres humanos le tenemos miedo a muchas cosas, ¿sí o no? Por ejemplo, le tenemos miedo al recibo del celular. Miedo a llegar tarde a la casa. Miedo a que James se dañe un hombro. Uy, Dios mío. Miedo a los aviones, miedo a un paro. Miedo a todo, a todo le tenemos miedo. A uno le da miedo ir al médico, por ejemplo, ¿no? ¿A quién le da miedo ir al médico? Bueno, a mí sí me da miedo. A que me saquen sangre, inyecciones, perro no come perro, jeringa con jeringa, no, no, no. Seamos sinceros. A lo que más le tememos los hombres es a... El examen de la próstata. Uno no consiente nada por allá. Al único que deja rimar por ese sector donde se acaba la espalda es el papel higiénico. De resto, cero. ¿Quién fue el desocupado que se inventó ese examen? Por Dios. O sea, es más, yo creo que la próstata fue un castigo que Dios nos puso a los hombres. Porque a uno le pueden quitar el PlayStation, el trago, el cigarrillo, pero que lo manden a uno para ese examen. La noche anterior uno no duerme. Uy, uno sueña con deditos de queso. Deditos de chocolate. Con el dedito de itique alumbra. Mi pesadilla fue tan horrible que yo soñé que el doctor que me iba a atender era un doctor que se llamaba Manotas. ¡Ay, Dios mío! Uno es consciente que después de ese examen no va a volver a ser el mismo. ¿Cierto que no? ¿Cierto, doctor, que no? No. Uno sabe que después de entregársela a ese señor de bata blanca, no lo va a volver a ver. Uno lo va a extrañar. Uno empieza a llamar al consultorio, a pedir citas, a ver si de pronto le vuelve a escuchar la voz. A muchos les ha cambiado la vida después de ese examen. Uno llama a los amigos la noche anterior. Hermano, ¿a usted cómo le fue en el examen de la próstata? ¿Y qué le dicen a uno? Víjito, váyase tomadito porque eso es tenaz. Las únicas que se someten a ese examen son las papayas, para ver si están maduras. Pero uno así esté madurito, pasado de los 40, uno no quiere dar papaya para que le hagan esa vuelta a uno. Pero es necesario que nos hagamos el examen para prevenir el cáncer de próstata a tiempo. Yo siempre me he preguntado por qué la próstata no se resfría o le da reflujo o carraspera, pero no, jue madre, tenía que ser cáncer, para jodernos. ¿Ah? Hay exámenes de próstata casi imposibles de hacer. A Piroberta se lo tuvieron que hacer con un GPS. Uno en la sala de espera empieza a ver esas caras de terror de la gente que va entrando. Entran de intriga, todos mirando para la puerta por donde entró el último. A ver si de pronto vuelve a salir. Yo siempre he dicho que los consultorios donde se hace ese examen deberían tener una puerta por detrás. ¿Para qué? ¿Para no tener que volver a salir uno y que todos lo miren a uno? Porque usted entra, sale y ¿de quién se quedan hablando? De usted. Uy, ese man salió como más pálido, más amarillo. Salió hasta caminando raro. Pero no importa, señores. Primero está la salud. Háganse el examen de próstata para que prevengan el cáncer a tiempo. Y un saludo muy especial para todos los jurólogos de Colombia, porque esa profesión les cayó como anillo al dedo. ¡Oh, maestro! ¿Qué tal, hermano? ¿Me encontré más hambre con la comida? Me alegría verlo, anhelos. Tenía de verlo, como dice su canción. La sorpresa es mía. No sabía que estaba pasando por tu apellido. Así por mi apellido, maestro. ¡Por este corredor! Ey, maestro, usted como siempre, con el apunte a flor de piel. Bueno, ¿y usted por qué hace tanto tiempo vive tan feliz, tan contento? ¿Cuál es el secreto? Metí la cédula a mi nevera y se me congelaron los años. Maestro, usted compone mucho. ¿Y por qué no se ha compuesto la cara? Hombre, si yo me compongo la cara, pierdo sensapil, pierdo mi grasa, chico. Este maestro ahí no cambia. Oiga, maestro, dicen que usted aprendió a tocar el acordeón con los pies porque se partió una mano. ¿Eso era para no darle la plata a los otros o qué? Óyeme, tú trabajas el sábado feliz o en la... Este maestro ahí me hace reír. Maestro, con usted sí no se fue definitivamente. Pero no, ¿verdad? Bienvenido a Caracol. Aquí con este gran Alfredo, hablando casi no me hallo. Porque ese es un gran cantante y gran mamador de gallo. Familiar de barbaritas, ya no sé ni lo que hago. Ya me estoy volviendo a hago pensando en esa barbarita. Yo me siento muy ilustroso. Colombia es inigual. Para ese ejército grandioso, el ejército nacional. ¡Felizmente! 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 Ya, porque este disco dice Ya, la mamá camisa, ya Maestro Oiga, doña Maestico, ¿cómo me le ha ido? Besito, maestico, ¿qué me cuenta? Ay, que ustedes envidiosos porque nunca han tenido un juglar como él al lado mío Oye, ¿está bonito usted o yo? Claro, y usted también está bonito y viejo, maestro, hace rato lo oigo escuchando Oiga, pero usted no hace lo que hago yo No, no, eso es... Ah, pero ya sé por qué es Es que a él le salió un enjuague bucal pasado Oiga, oiga, oiga Yo me acuerdo, maestro Bienvenido a nuestro programa Todo Colombia pendiente, de su merced De esas canciones tan lindas El polvorete es fabuloso ¿Usted le gusta que yo le eche el polvorete? No, no, me gusta que lo ejecute, pero no que me lo eche Maestro ¿De dónde es Alfredo Gutiérrez? Mucha gente le pregunta, oiga, Alfredo Gutiérrez es barranquillero Es de Soledad Soledad es de Alciacosta, pero ¿usted de dónde es? Nací en el viejo departamento de Bolívar En una poblacioncita que se llama Sabana de Beltrán, palo quemado Pero mi padre era de La Paz, Cesar La Paz, Cesar, sí, señor Y hoy en día se está gestando La Paz, fíjese No solamente en el Cesar, sino en toda Colombia Maestro, hay mucha... ¿No, en serio? Hay mucha gente que de pronto no sabe ¿Tuvo inconveniente usted en Venezuela Porque interpretó el himno nacional de Colombia en acordeón O el de Venezuela en acordeón? Refresquémosle en la memoria a la gente Como dijo un antioqueño de cepa Los dos Los dos los tocó en venezolano, en acordeón ¿Y eso para ellos fue irrespeto? No, 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 no Eso fue cuestiones políticas de ese tiempo ¿De ese tiempo? Sí Lo que pasa es que el empresario que me llevó Era de un partido Y el otro era otro partido Y el que pagó con las nalgas fui yo Claro Sí, sí es cierto Además, muy inmaduro, ¿cierto? Muy inmaduro se hace puesto a pegarle al maestro Pero le dieron duro, maestro Porque se la dejaba Ay, maestro Muchas canciones, maestro Muchas canciones Larga trayectoria Muchas tarimas Deme un título, maestro Un título que usted diga Yo me siento identificado Aunque todos nos sentimos identificados con su música Pero un título que le llame a usted la atención La paloma guarachera Eso Volando, se va volando, se va volando La paloma guarachera ¿Sí? ¿Así dice? Hombre, guarumera, hombre Ah, guarumera Es que Para mí no es y no es guaracha No es fiesta Bueno, maestro Alfredo Gutiérrez Este público Este programa de Sábado Felices Cumplió 44 años Y para nosotros es un orgullo Tenerlo aquí invitado principal Pero a esta tarima pasa mucha gente Miren cómo tiene ese piso No, pero también vienen artistas espectaculares ¿Qué le dice usted a este programa de Sábado Felices Que lleva 44 años? Le digo esto Don Mayor Maestro Ay, no se llame el engaño Público voy a decirte Para los 50 años Ay, de Sábado Felices Para los 50 años Ay, de Sábado Felices Que bien, maestro Muy amable Por favor, yo lo despido con esta Nos sentimos muy felices Y también emocionados Por tener a Alfredo Gutiérrez Que aquí hoy nos ha acompañado Y yo le hago su atestado Maestro, muchas gracias Muy amable, ¿verdad? Maestro, muchas gracias Un placer ¿Y esto qué dice? De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá Yo tengo aquella llena Mi camisa rayada Yo tengo aquella llena Mi camisa rayada 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 ¡Gracias!